Jadis, inicio de este viaje que me llevará hasta Gijón. Este es el miliario cero del avión. Es el miliario cero. Jaleamos y damos palmas. La secura... Hasta se naga. ¿Cómo, cómo, cómo? Te voy a enseñar cómo hacerlo por aquí, por Sevilla. De hecho, aquí hemos encontrado en Mérida a niños que habían enterrado con piedras enormes en los pies para que no se levantasen. Los abrevedores que tienes para las vacas, que soy eno romano, ¿no? Vamos a hacer un chin-chin por ese camino que has hecho, ¿no? Reventadito que estoy hoy. ¿Cómo es eso? De noches alegres, mañanas tristes. Nosotros tenemos un plan de recuperación del lince ibérico en Extremadura. Yo empecé en los años, a finales de los 70, primero de los 80 y éramos cuatro gatos los que montábamos en bici. Hola, ¿qué ha pasado? Pues que me falta el tornillo. ¿Qué no es el camino? Fruto de tantas reconstrucciones como riadas, que llamamos aquí. Tú fuiste a ese olímpico en el Barcelona 92. Una hoja. Bueno, algo es algo. Voy guardando. Tiene formaciones coralinas. Coralinas no son, hombre. Coralinas son las sáfanas. En Asturias, con sol, como tiene que ser. Esto es la vía de la plata, el camino que utilizaban los romanos para... Uno de los campamentos, el campamento del Monte Curriachos, el primero que se descubrió. No, el ascensor, ¿no? Era trabajar a mano. ¿A mano? ¿Cómo, claro? Martídeos de siete kilos, estos son mayores. Es de los pueblos que más órdeos tiene de Asturias, sí. Para, 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 para. No, no. Para, 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 para. ¿Qué estás haciendo? Toma, para que empecemos bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!